Hola amigos, aficionados a la Lucha Libre, los saludos a los amigos de Oscones, aquí en los Ciudadanos de México. Yo estoy en un bello escenario que es el Estadio de los Diablos Rojos del México, Alfredo Hart, al cual nos han invitado por estar haciendo acto de presencia en el museo que hay y que existe dentro de estas instalaciones. Es un estadio de primera calidad, no le pedimos nada en absoluto a los estadios de los Estados Unidos, porque aquí es un estadio cómodo, muy bonito, muy agradable, con una estancia increíble a la cual ustedes se pueden divertir con grandes partidos de nuestros ídolos, los Diablos Rojos del México. ¡Suscríbete al canal! Hola amigos, aficionados a la Lucha Libre, nuevamente sus amigos de Oscara saludándolos a todos ustedes. Yo amo a mi deporte favorito que es la Lucha Libre, con la cual siempre soñé, con ser luchador profesional, desde que tenía uso de razón, siete, ocho, nueve, diez años, que era fanático de la Lucha Libre, en la Arena San Luis, en la Arena Coliseo, que ya nos ha derrumbado desde hace tiempo. Pero otro de mis deportes favoritos, con los cuales yo también soñé, con ser algún día, beisbolista. Eso es lo que ustedes no saben, muchos de ustedes. Y siempre soñé con ser, con ser jugador de los Diablos Rojos del México, porque en San Luis Potosí, donde yo crecí, donde yo nací, crecí, con mi padre a un lado, siempre escuchábamos la XX730, la estación en la cual se escuchaba el beisbol, en la cual se transmitían los partidos de los Diablos Rojos del México, contra todos los equipos de ese entonces. Amigos aficionados a la Lucha Libre, su amigo Oscar los saluda, vamos a seguir labrando. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos aficionados a la Lucha Libre? Nuevamente, seguimos en el famoso estadio de los Diablos Rojos del México, en donde estoy en la entrada del museo, al cual vamos a entrar. A todos ustedes los invito. Adelante. ¡Gracias! 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 El señor de Maríes ha sido el más exitoso del país del mexicano cinco veces. Yo al título, alucinar los rojos del México. Los diálogos que han mantenido en la ciudad de México, el primer paso importante fue la guerra del mar. Trañar los rojos del México siempre. A ser vivo, aegerados con león a su vida ¡Está ir a la guerra del sello de México, o a la sal! Bienvenidos a patrín す de lokacion, rojos de México. Ahí dan mes amor los frutores. 1.5, si vamos perdiendo por miles de carreras, hay que estar aquí hasta el año 27, eso es lo que me enseñaron. 2.5, si vamos perdiendo por miles de carreras, hay que estar aquí hasta el año 28, eso es lo que me enseñaron. 3.5, si vamos perdiendo por miles de carreras, hay que estar aquí hasta el año 28, eso es lo que me enseñaron. 3.5, si vamos perdiendo por miles de carreras, hay que estar aquí hasta el año 28, eso es lo que me enseñaron. 4.5, si vamos perdiendo por miles de carreras, hay que estar aquí hasta el año 28, eso es lo que me enseñaron. 4.5, si vamos perdiendo por miles de carreras, hay que estar aquí hasta el año 28, eso es lo que me enseñaron. 5.5, si vamos perdiendo por miles de carreras, hay que estar aquí hasta el año 28, eso es lo que me enseñaron. 5.5, si vamos perdiendo por miles de carreras, no, yo creo que alguien necesitaba una calza y miren, este era el trofeo, así era. Pero bueno, estaba destruido y Amador Montes lo restauró y tuvo una obra de agua. 6.5 y el otro. Y le voy a consultar acá, hola, muy gusto. 7.5, este es el trofeo, esto es la mano derecha del servidor del museo y además es uno de nuestros cronistas. fíjese qué hora son y está aquí y el juego en veracruz es hasta que ahora hasta las seis y media y ya está aquí y también se sabe el joseo de río abajo y la gente la sí y acá tenemos la sala que llamamos diablo son diablo de toda la historia como los padres y ahí pueden ver las fotografías y la idea es que cada año vayan hay 75 jugadores durante la espera de los casi dos mil en la historia y esta fombra y este trono tiene precisamente ese sentido que las próximas figuras sienten queremos que pasen por aquí y se sienten pero también son para que la gente pueda hacer algo así que yo voy a pedir que se tomen una foto ahí para que se sientan esta es otra de las fotos que nadie debe dejar pasar y tomando también en el acá en los tripes ¿André? ¿André? ¿Esta es la foto? ¿Hola? ¿Qué tal amigos? Aficionados de la producción de el rastorno y el profesor de los diablo de México y es un unión para un sorprendedor de todos ustedes estar sentados en este lugar y solamente el 435 y el 435 y el 435 y el 1º de los diablo de los rojos de México han tenido un honor que está sentado aquí y se les han olvidado de todos ustedes gracias muchas gracias y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.